Jesús es mi pastor nada me faltará todo por el amor que me tiene, me da Padre nuestro que estás aquí en mi corazón no te alejes jamás aunque sea un pecador yo creo en Jesucristo para llegar al cielo por la fe que yo tengo porque siempre fue bueno alabarás a Dios no importa la ocasión para que seas feliz para que seas mejor yo quiero orar por ti con todo el corazón Dios quiere eso de mí de todos pide amor yo creo en Jesucristo para llegar al cielo por la fe que yo tengo porque siempre fue bueno aleluya 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 Gracias por ver el video.